Piénselo, hermano. ¿Usted está seguro que no quiere negociar con nosotros? ¿Ah? ¿Puerta? Mi amigo. Hermano, no le hable, que no le está parando bola. O sea, no déjeme, déjeme. Pero no le está parando bola. Dime que yo... Déjeme. Venga, amigo. Escúcheme esto. Es que usted no sabe por qué. ¡No le hagas a fuego! 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 Ya, ya, hermano, ya, calma. ¿Qué es lo, hombre? Ya, ya, ya. ¿Por qué me limpio qué? ¿Ahorita busca con qué se limpia? ¡Ay, gasto, maricón! Yo puedo saber, Agos, qué es lo que te parece chistoso, marica. Entonces, ¿por qué va a ir riéndote, hermano? Don Guillermo, ya está la de judiciales. ¿Qué le parece? ¿Qué? Aquí. Aquí. ¿Eh? Bueno, aquí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha? ¿Eh? 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 ¿Eh?